Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo amanece? Ok, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver. Bueno chicos, entonces bueno, bienvenidos, los saludo y bueno, vamos a comenzar esta clase de hoy lunes. Listo, perfecto. Hola profe, profe, ¿qué Valeria no va a poder entrar? Está teniendo problemas con el internet. Ok, listo. Listo, perfecto. ¿Lo Melisa o Caroline? Me parece que fue Mariela. Melisa, no Mariela, digo. No, profe, Melisa. Ah, Melisa. Ah, sí, Melisa. Buenos días, profe. Hola, Caroline, buenos días. Bueno, ya se me olvidaba, no se me olvidaba las voces. Le dije bien, le dije inconscientemente que iba a decir Mariela, pero dije Melisa, y sí fue Melisa. Ah, bueno, Melisa, bien, benísimo. Bueno, entonces hoy estamos a 28. Imagínense eso. 28 de septiembre ya, se acabó en septiembre. 28 de septiembre. Hacer la clase. Listo. Se acabó en septiembre. ¿Cómo me les acabo de ir? El día de, el sábado. ¿Bien? Excelente. Bueno, yo espero realmente que eso haya ido súper. Listo, la fotico. Y, bueno. Bueno, la clase pasada, estábamos aquí haciendo como, eh, uno por uno, comenzaba a hacer como un ejercicio, y entonces estamos como en esa actividad. Y vamos a, a terminar, si Dios quiere. Y, bueno. Entonces, aquí, pongamos ejercicios, D, F, D, F, D, 1.0. Y, bueno, vamos a acabar con estos ejercicios el día de hoy. Pero, pues, vamos a hacer nuestra, nuestra oración. Y, bueno. Entonces, vamos a hacerle. Vamos a mirar, ¿quién más se conectó? Listo. Vamos a tomar aquí otra fotico, porque ya se conectaron más. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, guardemos. Y comportamos el audio. Busca una herramienta de gestión suficiente para unir a su equipo. Pruebe BIT. Listo. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer la, la oración. Y la oración dice así. Entonces, le bajamos un poquito el volumen que está durito. Ahí fue. Y, listo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por el regalo que nos da de la vida. Te damos gracias por poder levantarnos y por poder estar aquí conectados en este día, en nuestras clases virtuales. Te damos gracias, Señor, por la vida de esos 14 estudiantes que se encuentran conectados, 15 ya, en este momento. Te damos gracias por la vida de Laura, de Santiago, de Javier, de Adalbert, de Julián, de Laura, de Ana María, de Carola N. Juliana, de Angelí, de Mariana, de Laura. Y te damos gracias también, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que nos han conectado. Ofrecemos este día, Señor, y deseamos ponerlo en tus manos para que tú nos lo hagas desarrollar de la mejor manera. Damos gracias, Señor, porque no nos falta nada, porque en medio de esta situación que aparentemente es normal y a veces no cree que esté pasando algo, que nos sigas protegiendo de todo mal y peligro, que ese virus esté lejos de nuestra casa y de nuestra familia y que podamos ir retomando poco a poco nuestra vida con más precaución, y también nuestras actividades y te damos gracias, Señor, porque en la casa, aunque tal vez con dificultades económicas, no me falta la comida y no me falta el internet para conectarme virtualmente. Te damos gracias por todos los aprendizajes en este tiempo y te pedimos que sigamos adelante, que sigamos luchando, que sigamos con paz en nuestro corazón, que tal vez si estamos aburridos ya de estar en casa o queremos salir, que nos sigas dando paciencia y seguramente eso va a llegar muy pronto. Si ya salimos, si ya hemos viajado, si ya pudimos tal vez pegarnos un viajecito a alguna parte, también te lo agradecemos, Señor. Gracias, Señor, pero te pedimos que siempre nos cuides, nos cuides, nos cuides a nosotros y a nuestra familia al entrar, al salir, tal vez al hacer un mandado en la tienda, bendice y cuida a nuestra familia, Señor, de todo mal y peligro. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Muy corto, además. Había quedado pendiente también la clase pasada, definir unos temas como para unas charlas que vamos a tratar de la tecnología y vamos a mirar la propuesta. Tal vez que ustedes tienen, ¿qué han pensado? ¿Para qué me cuenten? Dime. que Jennifer manda a decir que no se puede conectar porque no tiene internet desde anoche y pues no le ha llegado todavía si claro eso es tremendo no te preocupes está a la espera a ver a que hora se lo arreglan porque desde ayer no tienen internet en la casa entonces pues no se puede conectar listo Carola, excelente muchas gracias no pues que no se preocupe porque que más le hacemos mejor dicho a veces es como la el asunto es si a veces uno dice ay voy a decir cosas que se me fue el internet pero no, hay que creer las palabras y seguramente así es quiero que eso pasa y pues que se haga el internet nadie está exento de eso listo, gracias Caroline bueno entonces la clase inmediatamente anterior vamos a abrir muestro el modo nosotros veníamos trabajando veníamos trabajando los ejercicios en DFB y llegamos como hasta el séptimo octavo vamos a mirar vamos a continuar y yo venía por aquí calificando entonces voluntariamente se iban postulando a hacer los ejercicios acá sesión de trabajo en clase sobre los algoritmos listo y vamos a mirar qué fue lo que hicimos nosotros tengo estas dos cuatro seis personitas alcanzaron a participar la semana pasada entonces vamos a a darle la oportunidad de participar a los demás el día de hoy listo mostrar dónde están los ejercicios vamos a descargarlos porque no los veo así como a la mano aunque yo grabé una carpetica por acá que se nos hicieron ejercicios vamos a descargarlos bueno la encuentro ahora si se nos fue para la papelera estuve borrando unos archivos pero no creo que había borrado estos a ver dónde estaban embolataron los ejercicios no sé si están por acá aquí está el DFD donde estaban esos algoritmos de grado 11 aquí están entonces estábamos en los lineales y hicimos hasta el número 7 entonces voy a abrir el número 8 nos faltaron como 3 y vamos a mirar quién quién lo hace listo el número 8 dice realice un algoritmo que calcule el área del círculo y muestra el resultado eso dice el número 8 entonces vamos a abrir nuestra aplicación de DFD mientras tanto alguien va a decir yo quiero hacer este ejercicio igual todos todos tienen la idea es que todos queden con con su notica y y salgan de de esta participación bueno vamos a esto más cerquita para que se vea mejor y pongamos nuestro mensaje un poquito inicial del algoritmo que dice el algoritmo que calcule el área de un círculo y bueno ya por ahí está la formulita que ustedes ya saben saber creo pi por r al cuadrado creo que es algo vamos a rectificar pi por r al cuadrado correcto listo perfecto listo entonces aquí está nuestro nuestra descripción y bueno adelante entonces tenemos a todos estos candidatos disponibles Valeria Melisa Juliana Ana María Carolina Juliana Fonseca Johan Sebastián Laura Daniela Mariana Ángel Jean-Pierre Laura Patiño Jennifer Laura Lisette Wilson y Natalia Venga bueno estos son los estudiantes que me faltan listo vamos a hacerlo aquí aleatoriamente o alguien quiere yo lo hago profe hola Laura buenos días que más como estás hola profe buenos días bien si señor bueno tiempo sin escucharte que más Laurita como va todo como van las cositas bien bien y mejorando bueno excelente listo Laurita ok me encanta entonces a ver eso y y bueno te voy a dar te voy a dar estás en portátil si entonces te va a pasar el control remoto entonces si estás en portátil simplemente le das click en tu pantalla mueves el mouse y ya tienes el control de mi pantalla para que lo vayas haciendo desde tu casa listo listo Laurita entonces presiona click en la pantalla y ya puedes manejar mi ratón exacto ya tienes el control listo entonces vamos a ver como sería aquí el asunto decisión bueno si ahí simplemente lo tratas de manejar como si lo tuvieras en tu en tu casa bueno vas a poner una proceso asignación listo listo vas a definir la variable pi como 3.14 muy bien listo eso se puede hacer ahí muy bien perfecto y el radio radio cero ah bueno inicialización de variables en cero bueno espectacular esta inicialización es muy importante pero digamos que no es común trabajar en DFD pero pero me parece genial que hay que liberar la memoria antes de de trabajar con variables y que a veces dentro de las pruebas y la curación uno puede puede dejar en memoria valores tal vez cerrados que nos puedan afectar a la hora de hacer los cálculos listo muy bien no creo que ese no se puede arrastrar toca borrarlo y ponerlo arriba o copia eso exacto o cortalo vale listo recuerda que tienes el control de mi teclado y de mi mouse si tu presionas suprimir vas a poder borrar ese elemento muy bien listo perfecto un poquitico ahí listo muy bien ahorita esto está siendo excelente la herramienta de control remoto es genial porque podemos interactuar listo será ahí o será más abajo ingrese el radio yo creo que es más abajo la herramienta exacto bueno lectura de datos entonces va a leer la variable radio entonces el algoritmo se detiene a pedir un valor exacto ese es el único valor que necesitamos debajo 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 para que lo puedas utilizar porque de pronto te va a decir variable desconocida si lo haces antes de leerlo muy bien ahí está excelente y ahí ya puedes ahí ya puedes que ahí ya puedes hacer el procedimiento exacto exacto bueno ya tú declaraste variables al principio es algo en programación muy importante aunque de f no se no se utiliza mucho pi por r al cuadrado ah bueno en este caso pi que es una variable que tú es que tú declaraste al inicio por la variable radio al cuadrado entonces aquí para elevar el cuadrado pues la verdad no sé pero la no más fácil sería radio por radio ¿no? listo se te fue eso con una r adicional listo y se te fue una r en el primer radio te quedó con doble r radio eso listo muy bien en la hora listo muy bien eso está perfecto listo ya los ya mejor dicho el algoritmo está en el que se te va como se te bajonea la señal listo ahí te lo bajé un poquitico dale click y toma el control nuevamente de tu pantalla de la pantalla eso muy bien entonces listo el elemento de salida y vamos a a cerrar con con la respuesta el área del del círculo el círculo es listo perfecto y bueno vamos a probarlo listo muy bien y le es el radio listo entonces el radio que tu decidas 5 5 por 5 25 por 3 como 3.14 más de 75 78.54 muy bien excelente Laurita muy buen trabajo listo listo entonces espérate no me muevas un momentico listo quito el control listo excelente que tal que tal el control remoto que tal te pareció estuvo muy chévere bien profe si está chévere solo que como la señal como que no coge bien si claro entonces requiere que la señal esté esté a tope pues para que funcione súper bien listo ver acá donde estamos a ver escritorio vamos a guardar nuestro archivo en ahí escritorio algoritmos 11 en lineares y este era el número 8 listo Laurita excelente muy buen trabajo si se cae la señal y o se bajonea un poquito la señal y claro antes es muy chévere como podemos interactuar digamos que es un paso más en la interacción desde el punto de vista de zoom esta herramienta si no la tiene ninguna otra herramienta de videoconferencias entonces si porque mid es como para compartir y ya y teams también y y cuando trae y y pues peor esta es como la más chévere la más completa listo muy bien Laura entonces ya te va a poner la nota dame un segundo aquí registro el siguiente que está muy fácil está muy fácil también también va pensando quien quien se le va a medir a hacer este listo ya miramos este bueno es el algoritmo que permite determinar cuántas horas duerme una persona en su vida suponiendo que diariamente duerme ocho horas suponiendo porque a veces es un poquito menos o incluso a veces es un poquito más muchas veces dormimos menos de las ocho horas pero a veces nos desquitamos de vez en cuando bueno vamos con con Laura a ver dónde está Laura Laura Patiño listo cinco ya pasó al lado de los calificados por aquí ya tuvo que haber llegado Laura Patiño listo ya llegó bueno de todas estas personitas que estamos quien sigue quien sigue bueno vamos a hacer un sorteo aquí vamos con Melissa de una vez le tocó a Melissa está fácil pero voy a leer para que lo tengas claro algoritmo que permite determinar cuántas horas duerme una persona en su vida suponiendo que diariamente duerme ocho horas lo que pasa es que yo estoy desde el celu como hacemos ahí nada me vas diciendo y yo lo voy haciendo me vas dando instrucciones vas a decir profe tal cosa profe tal otra profe hay que hacer esto hay que hacer lo otro y claro yo te dicho yo yo te piloteo ahí la nave pero te iba a decir bueno este ejercicio tiene datos implícitos que hay que hay que encontrar para poderlo hacer dice algoritmo que permite determinar cuántas horas duerme una persona en su vida suponiendo que diariamente duerme ocho horas eso entonces la persona duerme ocho horas diarias y cada día eso multiplicado por la cantidad de días que ha vivido pero necesitamos para poder determinar eso necesitamos por ejemplo si yo quisiera saber cuántos años ha dormido Melisa suponiendo que que duerme durante ocho horas que que información necesitarías que necesitaría saber voy a determinar cuántos años ha dormido el profesor Camilo que necesito saber del profesor Camilo o cuántos años ha dormido tu tu mamá entonces necesito saber un dato importante de cada una de las personas a las cuales voy a determinar cuántos años o cuántas horas han dormido mejor que necesitaría la edad la edad exactamente listo entonces qué hago listo entonces ya escribí algoritmo que hace tal cosa ahora que le escribo que le pongo bueno necesitamos la edad muy bien entonces tomo un elemento de qué y te pongo en dónde y qué le escribo y qué hago bueno tienes que ser muy específica en las indicaciones profe poner una lectura una lectura bueno poner lectura y qué debo que sea e mayúscula que pongo en mayúscula e profe la e listo o pongamos la edad que caramba puede ser la e a ver o puede ser la edad listo y vamos a poner vamos a ponerle un mensajito que acá no hay nadie elegante que diga por favor escriba su edad listo y comenzamos con la p mayúscula la ortografía es muy importante por favor escriba su edad listo ya ya le dimos la edad y ahora qué querías tú entonces llego listo tengo 39 ojo me preguntamos a mirar un poco más dice algoritmo que permite determinar cuántas horas duerme una persona en su vida listo suponiendo suponiendo que duerme ocho horas entonces entonces una asignación profe una asignación o proceso muy bien excelente listo y qué hacemos acá listo ahí está ahí debo debo pensar si en un día duermo ocho horas en cuántos días que he vivido he dormido es como una regla de tres si profe hay que poner la fórmula de la edad para sacar las horas exacto entonces cómo cómo hacemos eso que hay que multiplicar o que hay que dividir entonces si en un día duermo ocho horas hay que hay que saber cuántos días tengo no no cuántos años ya es decir tengo que convertir de años a días entonces hay que pensar como que si en un año hay tantos días en tantos años que yo tengo cuántos días habrá es como una operación matemática ahí entonces un año tiene cuántos días trescientos trescientos sesenta y cinco exacto entonces si un año tiene trescientos sesenta y trescientos sesenta y trescientos sesenta y cinco días los años que yo escribo en la variable edad cuántos días serán eso simplemente se multiplica la edad por trescientos sesenta y cinco es lo que lo que pronto les estás echando a cabeza edad por trescientos sesenta y cinco listo y esto cómo lo llamamos esa multiplicación qué nombre le ponemos qué nombrecito le ponemos pongámosle el nombre H H bueno vámosle horas como quieras vámosle horas de vida HB se llama listo HB listo y listo pero pero ahora debo determinar HB son las horas de vida las que he vivido pero ahora necesito saber las que he dormido ¿sería multiplicar los trescientos sesenta y cinco por las ocho horas que se duerman diariamente? bueno no pero no porque ponle cuidado las horas que he vivido ¿cierto? si yo cojo esas horas que he vivido y sería hacer que no es hacer que la cabeza que era el reto listo entonces ahí tengo las horas que he vivido pero para saber las horas que he dormido entonces miramos si en un día duermo ocho horas si en un día duermo ocho horas entonces en las horas en HB en HB ¿cuántas horas? si en un día duermo ocho horas si en un día duermo ocho horas entonces en tantas horas en HB horas que eso es una de tan horas las horas totales de vida ¿cuánto cuántos cuántos días en últimas he dormido? es como lo que me está a ver qué es lo que me pregunta espérate un momento que dice algo que permite determinar cuántas horas duerme una persona en su día suponiendo que diariamente duerme ocho horas a ver utilizamos acá nuestro lápiz virtual a ver dónde está bueno utilicemos este a ver si escribiéndolo entonces si en un si en un día o mejor porque es que necesito me preguntan es que no sería ocho por trescientos sesenta y cinco que eso te da las horas que que duermes y que lo restas a las horas de día ocho por trescientos sesenta y cinco sí señor y se le restan las horas de vida a ver si en un día vamos a qué hora yo me vamos a mirarlo bueno si en un día duermo ocho horas listo si en un día o más bien es que cuántas horas tiene un día veinticuatro veinticuatro horas ¿cierto? de cien veinticuatro horas no pues qué hora si en un día porque lo que nosotros hicimos son los días que hemos vivido no las horas que hemos vivido o sea ahorita nosotros dijimos que los años o sea qué fue lo que nosotros hicimos acá a ver los años por trescientos sesenta y cinco días ahí pasamos claro ocho por trescientos sesenta y cinco y multiplicarlo por la edad exacto entonces eso es lo que iba a hacer porque realmente estas no son las horas que he vivido estos son los los días que he vivido realmente no son las horas de vida sino los días de vida es cierto aquí no son las horas sino los días que vivir entonces si en un día duermo ocho horas en los días de vida cuántas horas dormir entonces acá será acá este valor pues ya lo tenemos en los días de vida cuántas horas habré dormido entonces simplemente se multiplica los días de vida por ocho y se divide entre uno que viene siendo lo mismo días de vida por ocho listo esa es la respuesta listo entonces ahora sí entonces lo que acabamos de hacer era días de vida por las ocho horas las ocho horas diarias que he dormido y esto como nos llamamos j j no no llamemos j llamémoslo h s horas de sueño es que para qué pregunta si no me va a hacer caso si profe sino que lo que digo yo es que la variable de pronto nos tiene que decir algo más db días de vida y h horas de sueño aunque a veces uno puede poner cualquier letra pero en programación la variable es chévere que nos dé más información horas de sueño listo entonces vamos a mirar cuántos ah bueno nos falta poner la respuesta listo un elemento de salida y que le pongo o que le escribo o que muestro entonces es poner una salida si ya listo ya está puesta ahí entonces esto me da la respuesta en horas de sueño podemos escribir una vaina como que diga has dormido en hs horas en tu vida el número de horas y la solucía has dormido listo coma hs coma comillas simple has dormido hs no espérate que esto tiene que ir pegado el espacio tocante de las comillas si has dormido hs horas de tu vida horas de tu vida vamos a ver cuántas horas una pasa durmiendo me dice vamos a mirar bueno yo he dormido mucho más estoy más viejito listo algoritmo que bla 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 vamos a ver por favor escriba su edad cuántos años tiene me dice dieciséis dieciséis listo listo dieciséis añitos mire has dormido cuarenta y seis mil setecientas horas en tu vida cuarenta y seis mil horas son son varios días pero son importantes para recargar uy entonces yo maestra ¿cuánto he dormido? yo no he dormido yo no yo ya no puedo dormir ocho horas diarias no mentira si puedo pero siempre me apuesto tarde entonces yo tengo treinta y nueve he dormido ciento trece mil ochocientos ochenta horas he dormido muchas horas ciento trece mil horas de sueño llevo encima pero vamos a hacer la prueba reina digamos que un bebecito entonces tiene que dormir en dos mil novecientos veinte horas en un año se duerme dos mil novecientos veinte horas ¿cuántas horas tendrá un año? o sea de las horas que tiene un año se duermen se duermen casi tres mil un año entonces sería trescientos y cinta y cinco dividido entre ocho ah no pero eso trescientos y cinta y cinco días ah no tocaría pasar las horas bueno listo dos mil novecientos veinte horas en un año y eso se multiplica por la cantidad de años bueno hay varias maneras de hacerlo pero pero esto está muy bien esto está perfecto entonces en un año se duerme en dos mil novecientos veinte listo Meli entonces bueno no te puedo hacer el control remoto porque está desde el celular desde el celular se puede controlar pero pero es un una es muy difícil arrastrar no arrastrar listo este era el número nueve perfecto listo entonces vamos por aquí vámonos para el modo y por aquí para Melisa cañón tocó así a lo dedocrático pero mira ahí le fue bien vamos con Caroline yo sé que Caroline está que que se hace uno de estos ejercicios vamos a ver cuál sigue realiza el algoritmo que calcule el área de un triángulo listo área de un triángulo listo archivo nuevo y yo les colaboro solo con este mensajito inicial entonces abro comilla listo entonces Caroline estamos escuchándome ¿sí? sí profe pero yo estoy desde el celular también estás en el celular bueno listo me dices cómo se hace esta cuestión listo algoritmo que calcule el área de un triángulo te voy a mostrar la fórmula área del triángulo es la base por la altura sobre 2 listo indudablemente que requiero dos valores que no son constantes la constante únicamente es el 2 que se incluye en la fórmula listo esto está muy fácil entonces ¿qué debo hacer Caroline? tengo que poner un mensaje que diga como que ingrese el valor de H y de B exacto listo entonces vamos a poner ese mensaje ya que dice por favor ingrese el valor de la base de la base bueno vamos a poner bueno de la base y la altura respectivamente listo listo ya se me pidieron esos valores listo ¿qué más? ahora toca poner uno de lectura pues para que lea B y H sería pues base y altura B como H listo perfecto vamos a leer la base y la altura muy bien ya la leímos y luego poner una asignación asignación perfecto listo y pues ahí entre paréntesis poner B por H sobre 2 o sea en el paréntesis B por H y por fuera dividiendo B por H dividiendo entre 2 muy bien pase por altura sobre 2 y esto lo llamamos área área listo y si es importante las variables no ponerle stil ni nada y listo y que le pongo listo ya se calculó y probablemente y pues ahí hay poner el área triángulo es y pues ahí creo que se pondría área ¿no? pues porque es como lo lo que se está calculando ok el triángulo de área es entonces pongo una coma y la variable se llama área porque no quede pegado el triángulo del área del triángulo es área tantas bueno y recuerden que el área siempre se da en unidades al cuadrado bueno dependiendo si son centímetros o metros entonces voy a escribirle aquí unidades al cuadrado unidades al cuadrado siempre las áreas tienen esa característica bueno si en metros cuadrados en centímetros al cuadrado bueno en fin aquí no sabemos porque no nos piden el área y la base del área pero no se sabe si es en metros o en centímetros o en milímetros bueno las unidades que tenga vamos a probar a ver si esto nos sirve entonces realice un algoritmo que calcula el área del triángulo ingrese el valor de la base y la altura respectivamente entonces la base va a ser 5 la altura va a ser 2 pues 5 por 2 dividido entre 2 tiene que dar 5 el área del triángulo es 5 unidades al cuadrado perfecto eso está muy bien listo eso fue sin sin dárselos más este fue el ejercicio número muy bien Caroline no dudaste eso estuvo ahí este era el 10 estuvo muy fácil eso lo que yo estoy estaba muy fácil listo estuvo muy bien entonces lo agradezco pero venga de una vez antes de que me olvide la pasamos al otro lado listo 5 guardar bueno esto de pasarla al otro lado me sonó una serie en Netflix que estoy viendo que se llama el 3% no sé si la han visto 3% muy buena si no la han visto se la recomiendo el 3% se llama 3% muy buena serie llena de de emoción para que la vean pero digan que no les recomiendo nada bueno listo entonces nos vamos con el con el último hasta está muy fácil realice un algoritmo que convierta horas a minutos y muestra el resultado no se van a enredar como yo me enredé ahorita con la de las horas del sueño y dije pero caramba no pasa pero no ahí desatamos la la cuerda al final con Melisa y nos íbamos enredando listo bueno mentira ya estoy metiendo aquí a colación a Melisa Melisa siempre lo tuvo claro que se enredó Fillo listo algoritmo que convierta horas a minutos y muestra el resultado nada está muy fácil bueno quien dijo yo quien dijo yo de los no entregados ah bueno un caro la y ya ya está en el otro lado ya está en el 3% bueno ya pasamos al 3% pero aquí estamos listo vámonos con quien los otros son un poquito más difíciles porque aprovecho vámonos con Mariana Hernández que caramba listo Mariana salgamos de esto Mariana buenos días Marianita buenos días Mariana Hernández está conectando los dispositivos no me contesta ninguno Mariana buenos días Mariana bueno Mariana no que serás con que pasarás con Mariana a ver pongámonos en el chat a Mariana un mensaje Mariana no Mariana me apareció una sola vez Mariana si es tú y se le mande un mensaje profe yo estoy desde mi celular y mi internet está muy intermitente entonces le escucho como como a medio no sé está como súper recortado entonces me tiene como muy frío si tiene como ruido ahí un poquito bueno pero ahí nos aclaró bueno vamos con con alguien más a ver bueno vámonos por aquí o lo vas a intentar intentemos a ver cómo nos va vamos a estar muy fácil listo Mariana algoritmo que convierta horas en minutos que debo hacer no bueno no pudimos con Mariana la señal de la interna está muy mala entonces vamos a seleccionar por acá pero vamos con Jean Pierre Ángel Jean Pierre a ver si está Ángel Jean Pierre uy no está el hombre vamos a registrarlo acá en nuestra asistencia virtual Ángel Jean Pierre no asistió a clase listo bueno no está conectado si está conectado no lo vi creo que no está bueno el Jean Pierre lo que a calificar bueno va a calificarle y el hombre nos dirá qué pasó ahí ahí tiene lo suyo listo Jennifer me dice que no tiene internet bueno vamos con Natalia Vega si está no está vamos a ver dónde está Natalia Vega tampoco bueno listo Natalia Vega no está bueno no han contado con suerte vamos acá Natalia Vega asistió listo y pues obviamente aquí la llamé y ya hará sus descargos o participará para mejorar esa nota bueno vamos con Laura Aniela Garay hola profe buenos días hola hola buenos días ¿cómo estás? hola profe bien sí señor bien ok bueno vamos a hacer este algoritmo que dice lo siguiente algoritmo que convierta horas a minutos y muestra el resultado ¿qué debo hacer? tienes computador ¿sí? no profe soy desde el celular igual listo ¿cómo lo hacemos? yo lo voy a decir en el inicio se pondría la hora que se quiere pues transformar a minutos exacto entonces vamos a poner una salida que diga eso por favor escriba escriba las horas que deseas convertir convertir a minutos listo y en el siguiente se pondría este los minutos que tienen las horas que son 60 pero aquí puse un letrerito pero me falta leer leer la variable ok ¿qué variable leo? o sea debo leer la variable para poder hacer una operación matemática es decir debo poner el elemento de lectura y que leo que letras que palabras que variables ¿cómo se llama eso? creo que estoy perdida un poquito bueno entonces llamémoslo H porque tú dices necesito saber las horas para ah ya o sea la letra para nombrar el este entonces son las H H listo pues sí H H horas horas ahora es transformar o bueno si H listo horas por HT listo voy a decir que HP pero como que HP no HT listo listo HT horas que vamos a transformar a minutos está bien me gusta ese nombre entonces ahora ahora se pondría otra que diga hay sí lo que dije anteriormente no profe pues no me tiras no me tiras se pondría el o sea cuántos minutos tiene la señor esto se llama un proceso de asignación y aquí vamos a hacer las operaciones matemáticas sí qué operación matemática debo hacer multiplicar multiplicar sería multiplicar pues las horas que se quieren pasar a minutos con los minutos que tiene una hora o sea siete por sesenta sí 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 una hora una hora tiene sesenta minutos sesenta minutos exacto si se multiplica sí tienes razón ¿y esto cómo lo llamamos? eso lo llamamos las horas por los minutos o sea ese ya vendría a ser obviamente el resultado ¿sí? sí pero pues sería pues el como RM el resultado minutos listo el resultado en minutos RM o sea HT horas a transformar por sesenta eso es igual al resultado en minutos RM ¿listo? sí está bien ahora listo ¿y ahora qué? y ahora o sea ahí ya pedimos las horas ahí ya hicimos los cálculos mejor dicho ya está o sea ya nos botó el resultado ahí ya lo calculó ahora debo debo mostrarlo sí entonces debo poner un elemento de salida que nos diga que nos diga ¿pero usted me cree si yo le digo que yo este programa pues no le he usado en forma sí claro ¿no? yo te creo un poco te creo mucho claro pues sí sí claro ¿cómo no creerte? ¿pero qué? pero bueno ahí ya está calculando el resultado ya lo calculó ahí solo es mostrar ahí toca mostrarlo ponerle un mensajito y mostrar el resultado que diga que diga como estos son dos minutos calculados o algo así eso sí algo así entonces vamos a escribir algo como estos son los minutos que escribamos la cantidad la cantidad de minutos que vamos a mostrar la cantidad bueno podemos escribirle en bueno con la mayúscula por aquí en entonces voy a ponerle una coma y voy a decir que en h en qué en ht que son las horas a transformar en ht horas en ht horas hay hay entonces ponemos rm minutos rm minutos algo así entonces vamos a ver bueno escribamos estos minutos quizás minutos bueno vamos a probar a ver cómo nos queda el algoritmo que convierta horas a minutos y muestra el resultado por favor escriba las horas que deseas convertir a minutos bueno entonces cuántas horas deseamos convertir a minutos en 7 puede ser listo en 7 horas entonces dice que en 7 horas hay 420 minutos bueno parece que sí probemos con 1 1 hora entonces 1 hora dice en 1 hora hay 60 minutos por consiguiente en 2 horas hay 120 minutos nos quedó perfecto no pero es que me creería que habían utilizado esto lamentablemente le da un buen uso lo siento no le has dado uso no 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 en forma es que no no en forma pero que la verdad lo siento sí qué tal está este descargo esta mujer listo este fue el número 11 bueno ahí no no esto estaba muy fácil listo me cerró bueno vamos aquí a calificarle pasarla al otro lado a a Laura Daniela Garay bueno no te puedo poner un 5 dudaste mucho pero bueno vamos a poner un 4 alguna idea tuvo listo Laura gracias nos falta ah bueno estos ya acabamos nos faltan los otros listo nos vamos para los otros ejercicios a ver dónde están y vamos a llamar a a a quién a ver a quién le corresponde bueno que se le hicieron los otros ejercicios vamos a volvernos un poquito y los condicionales algoritmos 11 algoritmos condicionales creo que ya hemos hecho el primero y no y el segundo también vamos del 3 al 9 vamos con el tercero ah esto estaba muy fácil listo entonces voy a copiarlo voy a copiarlo aunque este mensaje si no sé si las comillas me boten inconvenientes pero bueno vamos a mirar vamos a acercar esto porque se me se ha rubado y vamos a a pegar nuestro nuestro enunciado bueno a ver entonces dice algoritmo algoritmo que pida una cantidad de dinero cualquiera listo entonces yo escribo una cantidad de dinero cualquiera si a la si la cantidad es mayor a 200 mil pesos el programa nos debe mostrar con ese dinero nos vamos para ver de lo contrario nos debe mostrar con ese dinero me quedo en casa es decir que si tiene 200 mil vamos bueno haciendo 200 mil porque así está vamos a quitarle las comas porque las comas nos pueden estar afectando dentro del enunciado listo entonces voy a borrar todas las comas y las comillas dobles que nos lo puede mostrar como un carácter ilegal listo y bueno entonces este es un algoritmo condicional porque indudablemente toca hacer una comparación y nos dice que si tiene más de 200 mil más no 200 mil tiene que ser más nos vamos a familiar nos tiene que mostrar ese mensaje si no nos tiene que mostrar un mensaje nos quedamos en casa vamos a ver listo ahí está ya muy enunciado bueno quien se le envidió a hacer este ejercicio está muy fácil muy muy sencillo súper sencillo entonces bueno vamos a hacerlo dedocráticamente bueno vamos con Julián Contreras listo entonces Julián Contreras adelante vamos a mirar vamos a verificar si está presente buenos días profesor listo Julián tienes el computador o estás en celular en el celular listo entonces me va dirigiendo por favor yo te voy ayudando este algoritmo nos dice que si tiene más de 200 mil pesos debo ah bueno voy a leerlo dice algoritmo que pida o solicite una cantidad de dinero cualquiera si la cantidad es mayor a 200 mil pesos el programa debe mostrar nos vamos para Melgar en caso contrario debe mostrar un mensaje que con este dinero me quedo en la casa listo ¿cómo lo hago? toca poner como una toca poner una variable una variable bueno vamos a poner una variable que que diga que diga que bueno vamos a poner un mensaje una salida primero que todo que diga bueno dígame lo de la variable listo voy a leer una variable ¿cómo se llama esa variable? ¿o qué nombre le hace? pues sería sería la la plata listo vamos a llamarla plata plata listo la variable se llama plata entonces ahí esperé que escribí lata no vamos a darle lata sino darle plata listo la variable se llama plata entonces aquí voy a escribirle un mensajito que diga por favor introduzca una cantidad de dinero listo entonces ahí ya nos pidió que escribamos la cantidad de dinero pues me dijiste que plata listo listo vamos a mirar que se funciona entonces algoritmo que tan tan introduzca la cantidad de dinero entonces voy a ponerle 500 mil entonces bueno no va a pasar nada listo ahora ¿qué hago? ahora toca poner que no sé cómo se llama o sea como un comando de decisión que sea así listo perfecto un condicional si se llama decisión usted lo ha dicho así se llama listo si no listo ¿cuál sería la condición? aquí la vamos a mover un poquito pues la condición sería que si tengo menos de 500 mil me quedo en la casa y si tengo más me voy para mi lugar ¿era así? 200 mil 200 si tengo más de 200 mil me voy para mergar si tengo de lo contrario me quedo en casa entonces ¿cómo se describía la condición teniendo en cuenta que la variable que le dimos se llama plata? sería plata plata ahí sería el signo de el signo de mayor mayor a ver cómo será la vaina aquí 61 al 163 plata a ver al 63 es que mi teclado está en inglés no sé cómo será el mayor que acá al 93 no 91 no al 161 al 61 pero un momentico mire una cosa aquí por internet porque es que mi teclado está desconfigurado ya vemos los códigos así a ver cómo es la tablita la miramos dónde está el mayor que al 62 casi casi llega casi ya casi lo tenía pero de todo menos el que necesitaba listo al 62 si es mayor a qué si la plata es mayor a si la plata es mayor a 200 a 200 200 me quedo la casa me voy a melgar listo esa es la condición si la plata sea mayor ahora por el lado del sí pongo una salida y por el lado del no pongo otra salida porque son mensajes los que me tienen que mostrar entonces qué mensaje me muestra si cumple esa condición por el lado del sí que le pongo si le cumple me voy para melgar me voy para listo me voy para melgar me pongo una m mayúscula listo y en caso contrario quiere decir que si no entonces que escribo listo me quedo en la casa vamos a probar si eso es cierto señor Julián vamos a probar a ver leí algoritmo que tal cosa por favor introduzca la cantidad de dinero entonces yo tengo 100 mil pesitos 100 1 2 3 me quedo en la casa muy bien y bueno entonces esto me lo preguntaron en diciembre entonces tengo un millón me voy para melgar y listo hermano está bien está bien esto estaba muy fácil vamos a guardarlo entonces esto donde se guarda muestra a ver escritorio algoritmo es 11 condicionales y este se llama melgar llamémoslo así se llama melgar este ejercicio listo Julián entonces vamos aquí a calificarlo vamos a calificarlo ¿qué haces con ese archivo? ¿con cuál archivo? ¿con el archivo? no ahí lo estoy guardando hermano no sé pues comparo ¿qué hago con todos los archivos? me va a proponer que lo compartan no ahí queda en el video toca hacerlos toca hacerlos listo Julián hermano entonces no estuvo bien ahí dudó un poquito pero pero no me dijo todo bien hermano no va a bajar su 5 listo ya está al otro lado del charco bueno y nos vamos con el último gracias Julián muy amable lo hizo bien bueno Valeria no está no la me dijeron profe Valeria tal cosa entonces listo vamos a dejarla ahí quietica vámonos por aquí con con Ana María está Ana María por ahí sí Ana María hola Ana María ¿cómo estás? hola muy bien uy tiene sueño no dicho no ah bueno me encanta entonces este el número 4 ya lo había explicado también el algoritmo que pide el valor de una compra cualquiera y si el valor de esa compra es mayor a un millón se le otorga bueno eso estaba un poquito más difícil pero ya lo habíamos hecho vamos con este este sí es una tontería vamos con el quinto y creo que también lo había explicado pero bueno vamos a ponerle este a Ana María listo Ana María listo el último el de irnos por el día de hoy contentos listo entonces este algoritmo dice algoritmo ponemos la mayúscula que pida cuántos años tiene una persona si la persona tiene menos de 18 años el algoritmo debe mostrar eres un pollito de lo contrario más de 18 que tiene más que tiene 18 o más años debe mostrar eres un adulto y listo no eso está muy fácil definitivamente listo entonces tienes computador Ana María o estás desde el celular también bueno voy a pasarle el control remoto a Ana María no me contestó ¿tienes compu? no tienes compu estás conectada desde compu que puede tener pero puede ser conectada del celular bueno Ana María no sé se le fue la genial listo Ana María tienes el control remoto en este momento debes mover tu ratón en mi casa darle click y y adelante uy se nos fue Ana María ¿qué pasa? vamos a mirar se nos desconectó se me asustó Ana María se le fue la onda vamos a esperar que se reconecte ahí llegó ahí llegó Ana María vamos a pasarle el control otra vez Ana María listo Ana María tienes el control de mi pantalla mueves tu mouse le das click y ya puedes manejar mi pantalla y adelante hacer ese ejercicio de el algoritmo que pregunte la edad y si tiene 18 o más no si tiene más de 18 debe mostrar que es un adulto y en caso contrario que es un pollito bueno entonces me dice Ana María que está desde el celular listo entonces te escucho las instrucciones más clara y específicamente listo adelante entonces tú me dices que es lo que tengo que hacer Ana María no Ana María está no sé no he podido establecer comunicación con Ana María bueno entonces Ana María entonces pongamos a Juliana Fonseca listo Juliana Fonseca muy buenos días entonces ese es tu turno aquí estás conectada listo Juliana vamos a hacer pero dice Ana María que bueno ya no 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 es que Ana María no me habla de estar con mala señal igual no le puse mala nota ni nada entiendo que no se ha podido conectar y le está fallando el internet listo entonces nos va a ayudar Juliana con ese algoritmo ese algoritmo dice algoritmo que pida cuántos años tiene una persona y si la persona tiene menos de 18 años debe mostrar que es un pollito en caso contrario debe mostrar que es un adulto ¿cómo se hace? está muy fácil listo Juliana entonces dime que pongo ¿se hace desde el computador Juliana? no desde el celular ok listo entonces tienes que darme las instrucciones yo lo voy haciendo acá creo que se pone otra entrada otra entrada entrada bueno que diga que ok que diga eso que si es o sea si es menor de 18 es un pollo y si es mayor es adulto pero pero ojo debe pedirle edad ¿listo? lo primero es que nos pide la edad y debemos leer la edad y a partir de esa edad si debemos tomar una decisión y configurar nuestra condición ¿sí? entonces hay que hacerlo entonces primero sería preguntar la edad ¿sí? exactamente entonces vamos a poner el elemento de salida en donde preguntemos por favor escriba su edad perfecto listo ya lo tenemos luego creo que va a una lectura va a una lectura muy bien y vamos a leer la variable entonces sería ay es que no sé mayor ¿sí? no, no, no todavía no pere, pere pere que esa es la condición estamos leyendo cuando yo leo una variable yo leo la variable primero una variable es una letra una palabra una combinación de letras con números que pues que van a almacenar bueno sería la la A y la B ¿no? no la A y la P la A y la P o sea A coma P ¿y qué significa la A y qué significa la P? ah pues de adulto y la P pues del pollo ¿no? no pere ponle cuidado la pregunta dice por favor escriba la edad pero si no dice que hay que poner primero una variable sí pero tú me estás dando dos variables y resulta que adulto y pollo eso no es una variable eso simplemente es un mensaje lo que necesito es leer una variable que me almacene la edad porque a partir de esa variable yo puedo programar mi condición yo propondría la variable edad puede ser o E o años bueno edad listo ya aquí leo la variable entonces cuando o un elemento de lectura aquí o en cualquier lenguaje de programación lo que hace es detener el programa y solicitar un valor una entrada y en este caso la entrada es la edad entonces te voy a mostrar bueno aquí te muestro el mensaje por favor escriba la edad entonces yo ahí voy a escribir por ejemplo 16 o 30 o los años que sean listo hasta ahí ya me está leyendo la edad y la está almacenando pero pues no le hemos dicho que haga más ahora sí que hago ahora sí debo determinar si es un pollo o si es un adulto qué elemento la asignación la que sigue asignación pero tienes que hacer alguna operación matemática o que quieres asignar acá ay no me acuerdo porque es que eso lo hicimos en la evaluación entonces mira un proceso ojo un proceso de asignación es un elemento donde tú puedes hacer operaciones matemáticas y asignarlas a una nueva variable o en el caso de lo que hizo Laura Juliana Patiño es que inicializo unas variables en cero también sirve es válido es donde yo asigno valores a una variable o le asigno operaciones matemáticas a una variable en este caso en particular no hay que hacer ninguna operación matemática entonces ahí se pondría mayor y menor ¿no? ¿en el que sigue? tenemos que poner un elemento condicional que se llama una decisión la decisión nos permite tomar un camino por el sí o por el no el sí quiere decir que se cumple la condición el no el camino del no quiere decir que se va por ahí si no se cumple la condición la pregunta es ¿cuál sería esa condición teniendo en cuenta que la variable se llama edad? ahí sería lo que yo le digo de mayor ¿no? es que eso me acuerdo que estaba en la evaluación sí perfecto pero ¿qué mayor? o sea ¿qué es lo que tiene que ser mayor o qué es lo que tiene que ser menor? entonces es 18 creo no es que no me acuerdo 18 mayor listo y ay no creo que no me acuerdo y ahí luego sería entonces sería ¿y adulto? creo bueno póngale cuidado que es que no trata de acordarse no se trata de ponerle ponerle lógica ponle cuidado en el en el paso anterior pedimos una variable que se llama edad en esa variable se almacena la edad de la persona entonces si Juliana ejecutó el programa le dijo el programa por favor escriba la edad entonces Juliana escribió ¿cuántos años tiene Juliana? 16 años entonces Juliana escribió 16 ojo entonces el programa le voy a programar la siguiente condición si la edad es mayor que me dijiste tú si es mayor a 18 entonces tú escribiste 16 es decir que esta edad realmente lo que tiene es un 16 por dentro 16 es mayor que 18 no entonces se va por el camino del no y le voy a configurar un mensaje que diga eres un pollito si yo escribiera mi edad entonces yo tengo 39 años entonces esa edad representa un número entonces como si pusiera 39 es mayor que 18 si 39 es mayor que 18 entonces debe decir eres un adulto entonces la condición tiene que indudablemente involucrar a la variable que leí porque de ahí es donde yo determino si se va por el sí o si se va por el no una condición siempre es una comparación entre dos cosas en este caso estoy comparando el valor que se almacena en una variable con el 18 y es una comparación de tipo mayor que si la edad es mayor que 18 entonces esa sería la condición viéndola desde el punto de vista positivo la condición también podría ser que la menor la edad fuera menor que 18 y si se cumple entonces es un pollito y si no se cumple es porque es un adulto pero es como lo quieras ver tú la pensaste en mayor que entonces si la edad es mayor que 18 es decir que si se cumple vamos a mostrar esto y si no se cumple vamos a mostrar esto es ahí donde donde entra en juego lo que tú me decías hace segundo es un pollito no es un es un pollito es un adulto entonces si la edad es mayor que 18 si esto se cumple entonces va el mensaje eres un adulto ¿listo? bueno la puse todas en mayús eres un adulto y si no se cumple entonces eres un pollito eso es lo que tiene que escribir pollito uy escribirte mal un pollito pollito y volvió a escribir mal listo eres un pollito eso es lo que lo que debe pasar entonces ahora si ejecutemos programa que diga tal cosa listo por favor escriba su edad entonces la edad de Julián es 16 entonces él va a comparar mira está voy a poner aquí una flechita yo sé que tú lo entiendes sino que no lo has hecho entonces por eso por eso estaba más perdida que mira este 16 se almacenó en la variable edad entonces él va a hacer una comparación en donde realmente lo que lo que está diciendo en otras palabras es 16 es mayor que 18 no cierto como 16 no es mayor que 18 entonces se va por el camino del no porque se cumple o mejor no se cumple esa condición porque la edad no es mayor que 18 y por consiguiente nos muestra él es un pollito entonces mira cuando yo lo iba a aceptar él es un pollito listo porque tomó el camino del no ¿qué quiere decir ese no? que no se cumple la condición no se cumple ¿en qué caso se cumple? en el caso de que la edad sea mayor que 18 entonces por ejemplo escriba la edad yo voy a escribir mi edad yo tengo 39 entonces aquí si se cumple porque probablemente 39 es mayor que 18 39 es mayor que 18 sí entonces se va por el lado del sí por acá se va y me muestra indudablemente eres un adulto bueno Julián yo te hago la invitación a que a que hagas estos ejercicios son parecen bobos pero es que no entendía la verdad no entendía eso lo de las entradas y la asignación no la entendía una asignación es para hacer operaciones matemáticas asignar valores a unas variables y una lectura es para pedir solicitar un valor un valorcito y obviamente normalmente las las asignaciones pues involucran varias variables que uno lee en la mayoría de los casos entonces es importante que que lo tengas claro vamos a llamar este ejercicio se llama pollito listo bueno Julián entonces muestre entonces no me tocó ayudarte mucho dudaste dudaste demasiado y y si claro entonces bueno ahí para que reflexione al respecto vamos a ponerle un 3 8 porque estuvo dudando mucho pero bueno algo algo tenía idea y algo lo intentó trató de hacerlo en forma de memoria pero no estos ejercicios no hay que memorizar simplemente hay que ponerles sentido común y lógica nada más no hay ni siquiera que saber programar sino simplemente echarles ponerle lógica y ese que hicimos estaba especialmente sencillo listo muchachos entonces vamos a dejar hasta ahí nos vemos la próxima semana terminamos los que nos quedan y y seguimos con otras actividades entonces nos vemos el próximo lunes Dios los bendiga chao 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 profe gracias bueno No.